Ahora soy una persona que usa gorra. No sé si eso me cambia la personalidad o no, pero yo soy un tipo de gorra y cuando no me la pongo siento que la tengo puesta. Quizás es porque te estás quedando pelado. Quizás uno oculta la peladez mediante la gorra. Quizás los varones se suelen quedar más pelados que nosotras las mujeres. A veces hablamos de pequeños detalles, triviales, frívolos. Y las cosas son mucho más densas, pero vemos la superficie. Muchos creen que Roma había caído por la nariz de Cleopatra porque Marco Antonio se volvió loco. Y la verdad que esa es una mirada frívola, es mucho más profundo. Hoy lo podemos ver a esto con TikTok. Hay gente diciendo, ay mirá la aplicación, qué boludo. No, es más denso, lo maneja China. China maneja TikTok, entonces hay más de 20 millones de yanquis consumiendo un producto chino. Por eso sale Trump como una respuesta realmente absurda, un manotazo de ahogado que hace la derecha ante la llegada de TikTok, ante la llegada de China. Pero claro, uno podría ver esto de manera frívola. Y sin embargo, todos los años tuvieron muchísima densidad y muchísima profundidad. Pero siempre hay boludos mirando la nariz, la pelada o el escroleo. A veces me siento tonto por las cosas que me dan miedo. Por ejemplo, no me da miedo que China controle el mundo, pero quedarme pelado sí. No es algo que me esté pasando realmente, pero es algo que me aterra. Cuando pienso en eso, tengo escalofríos. Cuando pienso en China controlando el mundo, no. Yo pienso que la pelada es una especie de venganza del sector femenino a toda la opresión que nos han ejercido el sector masculino. Es una venganza de la naturaleza, porque quedarse pelado realmente a los 25 años es jodido. Un día los pelados se van a organizar. Cuando los pelados se organicen se van a enojar. Porque parece que es como un sector de la sociedad que todavía no hizo lobby suficiente para hacerse respetar. Le dicen, sí, del pelado para la derecha, del pelado para la izquierda, lo ven como un punto de referencia. Pero el pelado está recaliente con esa calvicie. ¿Y por qué no puede ser una minoría organizada, un colectivo de pelados diciendo, basta, acá no? Y ahí lo hablaremos de otra manera de ellos. Es que no naturalizan la pelada a los pelados. Le da vergüenza, la tapan, o quizás la muestran, pero no la charlan. El pelado es una clara muestra de que todo en la vida es una cuestión de actitud. Porque si vos sos un pelado débil, un pelado que en realidad no acepta su pelada, sino que lleva un par de pelos que tratan de esconderla, bueno, entonces sos el asmerreír de un pueblo. En cambio, si sos un señor pelado, un calvo brilloso, alguien que agarra su pelada y la adopta y dice, esto va a ser mi faro, cada luz que pegue en mi pelada y cada brillo que salga expandido de mi frente, será un faro ante los demás. Bueno, esos pelados, como por ejemplo el Indio Solari, son quienes nos marcan el camino. Ahora, una pregunta, la última, con respecto a la pelada. ¿Se tapa la pelada con los tres pelos que te quedan? ¿Se pelan esos pelos? ¿Qué se hace cuando te quedan tres pelos? Se pelan, por eso es mucho más duro decirle pelado a alguien que no es del todo pelado que a un pelado. Cuando vos le decís pelado a alguien como al Indio Solari, el tipo te dice, sí, ¿qué querés que sea? Ahora, si vos le decís pelado a esos que se ponen como una vincha de pelo... Como Homero, que tiene tres pelos así. Sí, a mí siempre me costó imaginarme cómo sería Homero o humano, pero, por ejemplo, si vos le decís pelado a Campi y lo estás matando, porque el tipo hace todo como para tratar de, no sé, de cubrirse un poco. ¿Ah, sí? Sí, viste que se pone como el pelo así. ¿No te estás equivocando con Jorge, el personaje? Puede ser, no sé muy bien cuál es cuál. No, no, Jorge es el personaje que hace que tiene tres pelos, pero Campi está pelado a su montón en reasumido. Ah, Campi lo tiene asumido. A mí me parecía que estaba pelado. Igual pasa mucho de que nos confundamos personajes con personas. Todo el tiempo. Sí, sí, así que tranquilo. Incluso pasa con cosas más sutiles. Gente que te ve a vos, tu personaje al aire, piensa que capaz te conoce, o a mí, o a Evita. Petri se metió al coto de la... No, por favor, no me persigan con eso. Vos sabés que... Se te mezclan programas. Que a mí cuando me pasaba que cuando era más chica tenía granos. Entonces, en alguna reunión familiar se nombraba granos. Puede ser grano de choclo, qué sé yo, granos. Y ya cuando decían... ¿Cómo está la exportación de granos este año? Y bueno, yo me iba. Yo me iba de los lugares. O sea, realmente era como una palabra que a mí, me acorralaba, me daba terror. Y yo pienso que a los pelados les pasa eso. Yo tengo un par de amigos pelados, o sea, que le están quedando... Se le está viendo como cierta pelusa. Se le dice... Porque empieza por la pelusa, después ya quedás sin pelo. Y se lo tapan todo el tiempo. Les toco el tema, es como que lo esquivan, no quieren. Así que nada, creo que es un tema similar al acné cuando sos adolescente. En fin, y estoy totalmente de acuerdo con lo que hablábamos antes, de que el pelado aún no se ha organizado y todavía es un objeto de burla gratuito. O sea, vos... Sí, porque detrás de eso quizás hay alguien lastimado. Obvio. Si vos le decís gordo a alguien, la sociedad misma se va a encargar de hacerte sentir que vos no está bien lo que vos dijiste. En cambio, pelado es gratis. Y la pelada es un cuerpo. No, ¿por qué se opina de una pelada si no se opina de los cuerpos que la pelada no es un cuerpo? ¿Qué está por fuera de un cuerpo? El PP es la... ¿Qué es el techo del cuerpo? Sí. ¿Es la antena de DirecTV del cuerpo? ¿Qué es? Es la terraza. Es la terraza. Bueno, la terraza también es parte de la casa, porque yo la ropa la cuelgo ahí que después va a mi casa. Entonces, la pelada es la casa, es también mi cuerpo. Sí. Y los petizos son otro colectivo. Ya el pelado petizo es alguien apuleado por el capitalismo. Gordito pelado petizo. Sí, porque yo conozco muchas mujeres que son muy progresistas y que son muy del piripipi. Pero después te dicen, yo con petizos pelados no salgo. Entonces, no sos tan progresista. No, pará, pará. No, uno se confunde ser progresista con me como cualquier cosa. Y no. Y la verdad que no. Es un humano, no es cualquier cosa. No, pero si no te gusta, pero... Es un ser humano. No, no es tu target. Vos te comerías una petizita pelada. Si es bonita, sí. Sí, obvio. Si es bonita, sí. A mí no me importa. Mira, yo he estado con mucha gente. Una vez estuve con una persona que... No, no, tenés cuidado de lo que vas a decir. Con una persona que le faltaban casi los queques. Los dientes. Y me gustaba. Y lo chapaba. Y habían huecos en esa boca, sí, había huecos. Es lo que estoy diciendo yo. Bueno, pero eso no es. Más a mi favor. Pero la mujer no. Lo que pasa, Franchela Enano se tiene que morir soltero. Entonces, por ser enanito y capaz un poco pelado, porque Franchela... ¿Cómo estás con los personajes? Te vuelvo a insistir que no existe el personaje, ¿eh? Ustedes sabían... Tengo un dato espectacular de una persona que trabaja en Blender, Elisa Sánchez. Elisa Sánchez trabajó... Pensé que iba a decir, fue pelada o... Fue pelada. Estuvo con Enano pelada. Elisa Sánchez trabajó en el rodaje de Franchela Enano. Y como ella... ¿Es una serie de Franchela Enano? Es una película que se llama Corazón de León. Ah, no la vi. Donde él con una edición está Enano toda la película. Sí. Ah, pero me vuelvo a loco. No, es una de las mejores películas de la historia. Yo te recomiendo que la vean. No, la tengo que ver. Muy buena. Julieta Díaz y Franchela Enano. Y Elisa Sánchez, como era peticita, la usaban de refe para la iluminación. Y para el foco. Y todas esas cosas. Bueno, mi... Tremendo. Franchela Enano está inspirado en Elisa Sánchez. Mi hermano una vez hizo una publicidad con Darín. Y poné que ellos tuvieron 16 horas. Y Darín estuvo un minuto solamente. Pero en 15 horas tenía el doble. Uno que era muy parecido a él. Sí. Que ya el perfil daba igual, el pelo daba igual. De Darín. Y Armando laburó con el doble. Sí. Como 12 horas. Pero cuando había que filmar aparecía el original. Impresionante. Pero si no, para todo lo que... A ver, fíjate, correte a la izquierda. No basta, Ricardo. No. Bueno, un amigo fue del Diego. Era. De un comercial que iban a filmar de... Una gaseosa, me parece. Que tenía que llegar el Diego a un estadio y hacer como un discurso. Creo que era como una especie de copia del discurso del Diego de la pelota no se manche. Una cosa así. Y entonces no sabían... O sea, hasta último momento no sabían si Maradona iba a ir. Tenían todo armado, no sé qué. Entonces tenían que tener todo listo. Pero cosa de que el tipo llegara, se parara y lo hiciera. Entonces mi amigo, que era más o menos parecido y era una altura parecida, fue el Diego durante un rato. Qué lindo eso igual. Sí. Me gustaría tener un... Es como un borrador de la persona. Sí, es no hacerle... Porque lo que sucede a veces en los rodajes es que te hacen acercada, pero tú des. Como levantar el tarrito, no sé qué. Bueno, nena. Solo te graban la mano. Bancatela, eh. No, no, no. Solo te graban la mano. Una vez, a mí me pasó con una marca de agua allá Uruguay, que era menos dos grados había allá en la Sierra de Minas. Yo tenía que levantar una botella y me temblaba en la mano del frío. Todo así. Y no salió la toma. Y la grabamos como una hora de toma y no salió en el reclame. ¿Vos estás tratando de que nos emocionemos con esta historia? Sí, boludo. Se supone que es una historia... Yo pasé frío, me danieron los plopiecitos. O sea, es una historia de superaciones. Sí. Y lo peor es que no pasaron la escena en el fucking reclame. A mí me hubiese gustado que haya una mano que fingiera ser la mía. Sí. La respuesta es sí. ¿Quién te pensás que eso, para tener un doble de manos? Maradona. No, nena. Bueno, es lindo tener un doble porque hace los trabajos sucios. Bueno, en la Argentina vive el doble de Bruce Willis. Sí, me acuerdo. Se llama Pablo Bruce Perillo. Sí, sí, sí. Yo lo tengo agendado en WhatsApp, entonces veo sus historias de WhatsApp cuando sube. Y es un chabón que fue doble de Bruce Willis en Hollywood, en Duro de Matar, en varias películas. Es exactamente igual. Si pones Pablo Bruce Perillo en Google va a aparecer. Y el chabón dice que, esto dice Perillo, que una vez estaba en una fiesta en Hollywood y Matthew Perry, el Chandler de Friends, fue y lo saludó como si él fuese Bruce Willis. ¡Oh, qué lindo! Es este tipo. Ah, pero fue igual. Y es el doble de Bruce Willis. Es igual. Lo cagó igual ahora el tipo que Bruce Willis esté mal. Sí, o la inteligencia artificial, capaz. ¡Ay, Argentina! Pero es raro haberle dedicado tu vida a ser igual a otro. Lo que pasa es que es muy parecido. Es rarísimo, es lo mismo que la gente que imita, ¿entendés? Es distinto. Es distinto. No es lo mismo. No, para mí es lo mismo. No, no, le imité. Hay un arte, la imitación. No, pero yo, pero esto, vos te pensás que no tiene arte el chabón. Pero es ser un pelado de anteponero. Se mueve igual, que lo estudia. No, a veces. Estudia los movimientos, chicos. Por favor, no se vestimos a brujo. Tiene cosas parecidas. Bueno, el que es igual a Messi en Rosario, que labura en una panadería, hizo muchas... Hay un tipo igual a Messi. No, pero hizo muchas publicidades, todo. Pero él se ve en el espejo y él cuenta que cuando... Claro, se vio igual. Ya mucho le decía. Y googleó, el loco cuenta esto. ¿Qué hago si soy parecido a Messi? No. ¿Lo googleó? No, qué buena historia. Y le empezó a salir que bueno, que tenía que hacer publicidad, que aprovechar. Y bueno, en un momento estuvo un Bendita TV de famosos. Y ahí estaban todos los dobles que hacían como un reality, un gran hermano. Entonces estaban todos los dobles de famosos. Y ahí fue a laburar. ¿Este es? Claro. Es igual a Pablo Fábregas, boludo, ¿no? Es igual a... Pero, bueno... Es más parecido a Diego Leuco que a mí... Capaz que no lo ayuda la foto esta. Claro. Pero hay una de las que es muy parecido. Hizo todo tipo de publicidades. Y estuvo en el Mundial y laburó de doble. Impresionante. ¿Tuvo suerte o mala suerte ese tipo? Bueno, hay una película, que ahora no me acuerdo quién es el director, que está muy espectacular. Que son dobles que se juntan como en un tipo, como si fuera un jardín psiquiátrico. Sí. Ponele que está el doble de Chaplin, está el de Michael Jackson, está el de Madonna. Que Gael García Bernal hace uno. Y la reflexión que tienen, que es interesante, es que dicen que en verdad uno cuando es chico quiere ser otro. Y que no hay nada más real que ser otro. Me gusta. Que ser otro es el sueño de cuando somos chicos. Uno quiere ser ese otro. Sí, vos querés ser... Exacto. Desde Batman a Messi a quien sea. Y convertirse en el otro es esa realización personal, es cumplir el sueño de chico. Me gusta. Que es lo que filosofan esto. Ah, están los dobles de los tres chiflados también. Están los tres que son iguales. Sí. Y que se lleven bien es un viaje también. Me gusta esa idea. Lo que pasa es que siento que cuando uno es chico, él quiere ser muchas personas, en realidad. No querés ser solo uno. A veces querés ser Batman, a veces querés ser Messi, a veces querés ser... Es por momento. Ah, le encantaba. Ese es el doble de Messi. Pero también es cierto que si vos te ves al espejo y estás muy igual a uno, por más que vos quieras ser varios, o sea, te ves al espejo y te pusiste uno lente y estás igual a ver a Willy, es como un destino también. Y es como que te tocó eso. Por eso preguntaba si tenés buena o mala suerte, porque también el tipo este, el pelado, vive de ponerse unos anteojos de sol. Sí. Hoy en día. No, tampoco. Bueno, sí, pero eso es bueno o malo, digo, capaz él quería ser un artista, ponele que él quería ser actor capaz, ¿entendés? El doble de Messi tenía acá, anotan en el chat, un local de Saumerio mayorista en Rosario. Y la foto en Clarín, y la nación era el Messi con todo Saumerio alrededor. Buenísimo. El Lionel Messi que se quedó a vivir en Rosario. ¿Este? ¿Este es? Llevó plata con... Sí, ese es. No es Messi, pero tiene un aire. A ver. Claro. Hicieron una publicidad... No hay nada que ver a Messi. No, no, no. No, hay... Hay uno en Uruguay que es más parecido. Hay muchos planos que sí. Inspiró al de la policía, que en la policía algo así como que no es... Tiene un aire, pero se parece. Sí, sí. Aire acondicionado. Es como que vos no tenés ideas y aparece este sujeto. Chicos, no... Tiene un aire. Tengo un tipo... Aire acondicionado. Es igual a Messi. Tiene un aire. Tiene un aire a Messi. Se respira. Buenísimo, ya está. Los publicitarios hacen la paja dos años con esa idea. Olvídate, van a todos los festivales, etcétera. ¿Te gusta que un día te van a agarrar afuera los de publicidad y te van a caer trompada? ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Porque siempre tirás palo. ¿Yo? Sí. No, es que vea. Hay un tape y lo vea... ¿Te acordás que hubo en la película El último Elvis de Armando O? Buenísima película. Que se arma el sándwich ese de mantequilla de maní. Como copia hasta... Era tan fráctico de Lee Presley. Qué buena peli. Que copia hasta los hábitos de Elvis. Para morirse al mismo tiempo. Claro, exacto. A mí eso me da miedo, ¿eh? A mí eso me da miedo. Claro, pero son cosas distintas para mí. Una cosa es el fanático, porque ponele, este tipo, el de Elvis... No, pero cantaba en casinos. Cantaba increíble. Bueno, porque... Pero no era parecido físicamente, digamos. Él lo buscó. Lo amaba. Él lo amaba y lo buscó. Para mí, Pablo Gruper y yo no amaba a Bruce Willis. Un día se cansó de que la gente le dijera, sos igual. Digo, son cosas distintas. Una cosa es la obsesión de alguien con su artista favorito. No sé, ponele, los que hacen, ubican la banda God Save the Queen. Son una banda argentina que hacen el mejor tributo a Queen del mundo. Y el loco lo hace muy bien. Son todos iguales. El chabón es igual a Brian May. O sea, es como... Son idénticos. Pero bueno, ellos lo buscan. Es como esto que hablábamos del imitador o el trabajo artístico que hay para un tributo. Después lo podés apreciar más o menos. Pero lo que yo digo es doble de riesgo. Son gente que... La única virtud es que tienen que son parecidos físicamente. Pero ¿no se ponen en riesgo? A veces sí. Hacen el trabajo duro. No, sí, eso sí. Por eso te digo. O sea, hay movimientos corporales que imitan. O sea, hay un trabajo medio de imitación. De espaldas, porque nunca salen de frente. No, puede ser que el tipo copian una pose. Una mirada, pero no sé, alguno como, no sé, Freddy Villarruel. No sé, Villarruel o Villarreal. Villarreal. Bueno, Freddy Villarreal. Pero eso es un artista. No, pero ya hacen un trabajo más fino. Sí, por eso. Porque estudian, trabajan texto. Iones, claro. Exacto. Sí. Mirá, a mí me decían que era parecido a Fito y no aproveché cuando salió la serie, dice Juan Pablo Pairola. Ah, y o sea, no se presentó. Y no. Bueno, en la serie de Fito estaba muy bueno el cast. Bueno, y en la serie, no la película, La Sociedad de la Nieve, lo que buscaron era que se parecieran físicamente y que tenían cualidades tipo a nivel personalidad. Y fue muy, muy parecido, o sea, a la realidad, ¿entendés? Yo hablé con varios de los pibes que hicieron La Sociedad de la Nieve y me contaban que fue muy loco también el vínculo que tuvieron con los sobrevivientes. O sea, muchos de ellos se juntaron, estuvieron varios días con ellos, charlando. Antes de hacer una escena, ponenle, tenían que hacer, no sé, la escena de la avalancha, llamaban a los tipos y le decían, che, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? Bueno, de hecho, cuando presentaron a los actores, los presentaron en una cena hermosa allá en Uruguay con los sobrevivientes. O sea, y ahí le decían, él va a ser de Numa, él no sé qué. Buenísimo. Qué hermoso. Bueno, gente, hoy es jueves, jueves 18 de abril, son las 7 y 20 y hasta las 9 hacemos este programa que se llama Dinero y Amor. Hoy viene Alex Cohen. Tremendo. Y se va a poner una peluca. Se va a poner... No. Bueno, vamos a intentar... Sí, está bueno, ¿ves? Tengo ganas de ver a la Cohen con una peluca. Sí, la verdad que sí. Y nosotros también, yo tengo ganas de vernos a nosotros con una... ¿Hay cuatro? Eh, hay... no. Ah... Yo no me pongo, yo tengo un peluquillo. Bueno, nos ponemos nosotros dos y le pedimos a ella que se ponga. Vos te podés poner arriba de la gorra, a ver qué pasa. No, sí, bueno, me da... Ah, vos te veo con la rubia. Mirá, y hoy pasó algo muy curioso, es que Alex Cohen va a hablar de la envidia. Me gusta. Y justo hoy me regalaron una pulserita para la envidia. Oh, ¿quién te la regaló? Llevó una compañera de gelatina, llevó para todos una pulserita contra la envidia. Y ella sintió que hay gente que te envidia. No, porque se venía hablando de que estábamos medio en Gualicha. Ah, por lo que hackearon la cosa. Ah, cosas. Y con diferentes cosas. Sí, está bien. Y yo no soy muy de creer, pero dije, ¿por qué no? Qué lindo que te preste, porque hay gente que no cree y es como hermética, no, que voy a usar eso, o la guardo. Sí. ¿Cómo te la pusiste? ¿Probaste? Y yo esas cosas las hago. Es el primer día igual. Sí. Hay que ver qué pasa cuando pasan los días. Por ejemplo. Te bañás. En mi casa se dejaba todos los 29, sí o sí, plata abajo de los ñoquis. Claro. Y yo no sé si creo en eso, pero lo hago. Ah, lo hacés poner los 29 en ñoquis. No sé si hago ñoquis, pero si hago ñoquis un 29, pongo plata abajo del plata. Claro. Ok, ok, ok. Es para ahorrar, dicen. Bueno, hay algo que también se dice en Uruguay, es que si te pica la mano derecha, es que te va a venir plata. Y vos, o sea, cuando te pica, te la tenés que poner en el bolsillo. La mano. Muy bueno. Y si te pica la mano izquierda, es que se te va a ir, entonces tenés que tocar madera sin patas. Bueno, trucos para la plata está lleno. Por ejemplo, no se pone la cartera en el piso. Eso dicen, ¿no? Estaba viendo así. Estaban todos así. Zapatillas arriba de la mesa no se ponen porque no sirven para la plata. Todas cuestiones que son... Bueno, hay gente que deja sal y un poquito de agua, como... También es importante la medida que toma un ministro de Economía. Sí. Bueno, son detalles. Bueno, pero cada uno... Ah, que sigue siendo importante. No, para mí son detalles. Lo que estás diciendo es bobada, son detalles. Cada uno toma las decisiones que le quedan cerca. ¿Qué tiene más al alcance de la mano? ¿La vieron a Fabi Cantina? Ah, porque digo que... Ah, sí, la vi la anterior. Lady Vaga. No, y también dijo que algo que me llamó la atención, porque esto siempre me llama la atención de la gente que, tampoco sé cuánta guita hizo Fabi Cantillo de haber hecho, pero siempre me llama la atención cómo te... Viste la que dice, no, se tomó un departamento. ¿Cómo hacés, boludo? Porque digo, Fabi Cantillo dijo... Sí, pero lo que pasa es que no siento que se asocie solamente que vos vendés toda la casa para tomar, sino que también la vida alrededor de eso. Claro. No es solo la sustancia. Claro. No es me la tomé. No. La tomé con el contexto. Exacto. Bueno... Es capaz de un viaje, pintó tal, dijo tal cosa. ¡Vamos allá! ¡Dale, vamos! ¡Dale, jugá! ¡Dale! ¡Dame! ¿Qué no te pensás? ¡Vamos! ¡En primera! ¡Sí, en primera! Yo pago todo, yo invito. Yo invito mal. Decíle a que vengan, yo pago todo. Sí, claro. Es también a donde te lleva. Yo entrevisté a una persona para el libro, está en el libro La Crónica, que él me decía, yo me tomé una casa, y yo le decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es eso? Y me decía, justamente eso, no es que te la gastás toda en cocaína que te la tomaste vos. Gastásen, y bueno, vamos allá, y entonces vamos al casino, y vamos a la institución, y es la vida que te lleva. Sí, armar el contexto y los escenarios para que vos sigas en esa movida y que te avale esa movida también, esos escenarios. O sea, vos pagás a tus amigos para no sentirte sola drogándote, y de paso los invitás para que no, para que te quieran de última, ¿entendés como en esa circunstancia? ¿Qué pasa, no? Sí, mucho. Vamos a escuchar a Fabi Cantillo, que decía esto sobre el departamento que no tiene y que tiene que seguir tocando para pagar el alquiler. A ver. Todo mi dinero tengo para vivir al día, ¿no? ¿Hoy cantás para vivir, por ejemplo? Sí, y está bueno, porque si no, no cantaría. Estaría tirada bajo una palmera, me chupo un huevo todo. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, por lo menos para pagar el alquiler, porque encima no tengo casa. Y yo lo que digo, jodete por drogadicta, antes. Jodete por no hacer las cosas bien, no me quejo. Hacer todos esos espelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores te digan, a esta no la voy a contratar nada. Entonces no tenía, por ejemplo, como Lali, como Fito, que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen, porque laburan, porque son workaholics. Además, yo no. Yo soy Lady Vaga. Yo. Lady Vaga. Me parece que es también muy valiente blanquear esto. Como que hay una, como de solo mostrarlo pulcro y decir, no, fui una rota, no hice las cosas bien, tengo que trabajar para pagarme el alquiler. Me parece muy lindo. Y esta cosa de no me quejo, ya lo hice. Tipo, ya está. Yo empecé a ahorrar cuando era chiquito. Creo que todos los niños tienen un tema con ahorrar, ¿o no? Bueno, perfecto. Como con tener una alcancía, ponerle monedas. Yo tengo un chanchito con la remera de New Way. Sí, yo también. Y le pone... La remera de New Way. No, con la remera azul y rojo. Es un proyecto de la familia también. ¿Cómo? Y porque es como que todos juntos ponen... Cuando llega alguien le decís, ponen la alcancía a un tío. Sí. Llega un amigo de tu papá y le decís, ponen la alcancía. Empiezan a poner... Se arma un proyecto familiar ahí. Mi amigo... Un plazo fijo en un chanchito. Mi amigo Alfon tenía una lata que decía para comprar una batería. Él no tocaba la batería. Cada vez que iba gente a su casa decía, me das para comprar una batería. Nunca se compró una batería. Le robó la plata a un montón de adultos. Yo no puedo decir lo mismo porque no había plata ni para ahorrar, pero sí, debe ser lindo. Yo soy el sindicato de la gente. Y sí, porque hay gente que está escuchando y dice, yo no tenía para borrar. No me alcanza la plata, pero no me entra. No, no, es que no tenía plata antes. No, boluda. No, pero no tengo un peso, boluda. Tenés que darle... Los shingles no sacan nada. A la Evita del pasado tenés que darle. Tenés que viajar en el tiempo. Yo no hice, nunca me dio una moneda. No había. Evy. No había. Quiero proponerte algo. Yo sé que hoy no tenés problemas de plata. Un poco sí, un poco sí. Quiero que curemos una herida del pasado. Sí. ¿Querés que compremos... Quiero. ...un chanchito con los colores de Nacional? Sí, quiero. Azul y blanco. Azul y blanco y rojo, estúpido. Compramos un chanchito con los colores de Nacional. Tomá, acá hay 20 mangos para vos. No, no. ¿Qué compras? Agustín Lorenzo te lo hará. Gracias, Abus. Y vamos a comprar... No compro nada con esto, pero... No voy a perder, recién arranca. No, 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 gracias. Sí, te dan moneda cuando arrancas. Vamos a comprar... Yo traigo... ...un chanchito con los colores de Nacional. Me prometiste un cumpleaños de 15.1. No te asustéis. A fin de año vamos a hacer tu cumpleaños. Sí, boluda. Ayer me junté con altos directivos de Blender y me dijeron, pensá lo que quieras hacer y yo le dije el cumpleaños de 15 de Vita. Y podemos... Mirá, hay mucha gente que se subió a esa movida de otros streams, se ve que me vieron, hicieron otro cumpleaños de 15 y cobraron entrada. ¿Cuánto será una alcancía? 15.000 pesos. Ah, chico. Te vamos a comprar... Lo guardo abajo del colchón. Blender te va a comprar una alcancía y le vamos a pedir a todos los invitados que vengan que te pongan un poco de plata. Y después hacemos los 15 con eso. Dale. El tipo de 20 pesos. Me escapa. Mike Tyson y excesos de más de 500 millones de dólares. Bueno, hay muchos famosos que vos decís, no puede ser que no tenga plata. Que no tengan una propiedad. Están en banca rota. Sí. También son estilos de vida que se vuelven cada vez más caros. Sí, también. Sin duda, total. Dicen. Sí, bueno, qué sé yo. Pero imagino que si tenés una mansión en Beverly Hills y gastás mucha plata también en mantenerla. Sí, total, total. A base de knockouts, Tyson cosechó una enorme fortuna que malgastó en una lujosa vida, dijo. Mi último millón. También tienen divorcios caros. Sí, también. ¿Cómo se casa la gente que tiene guita? ¿Por qué se casan? Y vos estás en pareja con alguien que tiene guita. Igual se casan todos los pobres y los que no... Se casan la gente. Sí, se la casan... Los pobres también se casan. Qué linda novela esa. Tienden a divorciarse. O sea, se divorcian. Gata en divorcio. Se vuelven a casar. Se divorcian. O sea, mucha gente se casó como tres veces, cuatro. Sí. Gente muy famosa. Mi último millón de dólares lo gasté en rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años. Igual lindos, 15 años. Muchísimo dinero parecía, pero eventualmente se acabó. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué onda usted si tuviera...? Porque algo que yo pienso es que si yo tengo que cuidar de mucha guita, lo primero que aseguro es algo, mi estabilidad, que es un hogar, en teoría, ¿no? Obvio. Y algo que más o menos se pueda mantener durante mucho tiempo. Mi sueño es tener una casa. Así que todo lo que yo ahorro o pienso... O sea, igual es algo estúpido porque nadie ahorra hasta llegar a una casa hoy. Es difícil eso. La otra vez estaba pensando, comprarse una casa. Ah, imposible. Y una casa con... Porque uno no... Si va a comprar, no va a comprar. ¡Pará! No, no, no. Sí, sí, sí. Porque si uno no va a comprar... ¡Qué pretenciosa! ...uno va a comprar un departamento que es una caja de sacos. Bueno, uno compra lo que puede. Yo, si el día que yo empiece a ahorrar, para eso... El día que empiece. ¡Agárrense! Algún día. Porque el día que empiece a ahorrar, voy a comprar todos los patios de la ciudad. Ya estoy ahorrando para... En algún momento, no sé, cuando mi 40 años pueda... Pasa que es muy difícil, una casa con patiecito... Empezá por la alcancía. Empezá por la alcancía. Sí, sabrá que sí. Un patiecito querés tener con una que otra planta, en un barrio medio bonito. Bueno, Evita. Tengo consejos. Bueno, es mucho. Tengo consejos para ahorrar. Ay, me encanta, ¿eh? Bueno. Porque a ver si te... Yo soy media desprolija con la plasta, ¿qué decir? Sí. Me la tomo toda en papota. Mentira, chicos. Mi máxima droga es el alcohol y es apenas un día a la semana. Me la tomo toda en papota. ¿Qué habla esta pendorcha? Aparte, soy una pendeja que no sale de la casa. Vamos a dar consejos para ahorrar, gente. Saquen lápiz y papel, por favor. Saquen lápiz y papel. Estoy harto de tener esta audiencia pobretona que no puede ahorrar ni un peso. Vamos a ahorrar lo que puedan. Igual con esta realidad es difícil ahorrar. No, no. Porque es una cuestión, si algo hemos aprendido de los libertarios, es que es toda una cuestión de ponérselo en la cabeza. ¿Ustedes pueden ahorrar lo que están... Chicos, no? No, a ver quién más. Rama, ¿podés ahorrar? ¿Qué no va a ahorrar, Rama? ¿Podés ahorrar? ¿Qué no va a ahorrar? Hasta diciembre yo ahorraba, pero... ¿Viste? Ya. Una baja línea política el tipo. Sí, sí, sí. Aplica la regla de Págate a Vos Primero. ¿Cómo es eso? Ah, bueno. El camino financiero Vox Populi es muy simple. Cobrar el sueldo, afrontar los gastos y luego ahorrar lo que queda, si es que queda algo, dice esta nota. Muy bien. Los gastos totales, más algún que otro gustito, termina siendo los ingresos se derritan rápidamente en nuestras manos. También uno podría decir los salarios miserables y la inflación. El concepto de Págate a Vos Primero propone separar un porcentaje del ingreso mensual al momento de percibirlo. Es decir que uno cobra. Ay, Gordo, me estás matando. No, no, sí, 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 sí. No. ¿Quién hace eso? A pocos. Perdón, 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 que te interrumpa ahora que se me acaba de ocurrir. Uno también antes tenía casa porque iba a tener hijos. Uno también a veces piensa, tanto me va a costar comprar una casa, ¿para quién? ¿A quién le va a quedar? Pero el día que te mueras, ¿quién la va a heredar? Bueno, ¿vas a tener hijos? No, bueno, no sé. Qué machista. Me estás preguntando una pregunta de ventienda bastante incómoda. Ay, ¿por qué? Estoy totalmente en contra de que esa pregunta sea un tabú. No, viste que hay gente que dice eso. Sí, ahora es como una pregunta. A mí me puede preguntar, no sé. Se la puede hacer a cualquier persona. Bueno, juntar un porcentaje de la plata para luego gastar todo lo demás. Bien, este es un consejo número uno, Evita. A ver. Todo lo que vos gastes, un porcentaje lo vamos a poner. Antes que nada en la alcancía. Me encanta, me encanta. Trabaja sobre tu estímulo de ahorro. Si el estímulo que nos impulsa a realizar un esfuerzo es el adecuado, tendremos ya la mitad de la batalla ganada. Estas cosas hay que pegarles un tiro. Pero ¿quién escribe el enemigo? ¿Qué clase le va a dar? El hijo de mi ley. Clase de vos. Bueno, gente, es importante esto, muy importante. Vos sabés que yo, en Rosario nos habían contado el caso de Manfredi, que en Rosario él laburaba en contaduría. Sí. Él había ahorrado 20 años, viste, siempre laburaba. Nunca ponía una moneda para nada, nada. Guardaba y guardaba y no le daba nada a los demás, nada, pero tampoco se lo daba a él mismo. Viste, porque iba a un bar, no invitaba a nada, pero tampoco se pedía a él. Y bueno, lo veías no disfrutar. Y él decía, yo un día estoy juntando y voy a disfrutar. Ya voy a disfrutar. Ya voy a disfrutar. Él decía, ya voy a disfrutar. Dale, Manfredi, tómate una birra. No, y no, no, ya ustedes de viejos, estos pobres decían. Sí. Y yo de viejos. Eh, pará, Manfredi. Y juntó, juntó, juntó de 20, como hasta los 55, y cuando sacó la guita, una parte del placar para empezar a disfrutarla, no vio que el semáforo estaba en. No. Y se lo llevó por tu colectivo. Y murió. Y estuvo 30 años ahorrando. Es una historia real. Manfredi, sí. Estuvo 30 años ahorrando para disfrutar. Y se lo llevó en todo el bondi. Y los amigos, que estaban por ahí más rotos, que no habían ahorrado tanto, dijeron, che, menos mal que hemos disfrutado estos años. Porque mirá si un día nos pasaba como Manfredi, y no le comprábamos nada a lo demás, ni nos comprábamos a nosotros cosas. Muchachos, ¿pueden dejar de golpear el cajón de Manfredi mientras dicen, menos mal que no soy como Manfredi? Un poco de respeto por la bica. También a ver si no salía un peso. Un poco de respeto. Ayer no salía un billete. Ayer Mauricio Cartun dijo, el dinero no es el fin, sino el medio. Ojo con eso. Yo me quedé con eso y me lo guardo en el corazón. Mirá nota para volver a ver que no la vieron. Ayer, tremenda. On demand. Tremenda charla con Mauricio Cartun. Ayer, mirá, tengo esta nota que me hace acordar a Manfredi. Hace mucho. La millonaria mendiga, mejor conocida como la bruja de Wall Street, y tiene el secreto de atesorar una gran fortuna durante años, pese a que sus métodos son jugados por el mundo entero. La historia de la mujer más avara del mundo. Ay, qué paja eso, igual la gente macheta me mata. Una millonaria... Macheta es el codito. Sí, macheta se dice... Rata. Sí, rata, como... Yo no confío en esa gente, siento que está mal. Esta es la vieja. Se trata de Getty Green, o Hetty Green. Buen velo. Sí. Green es tanta caña que en vez de rentar una oficina, atiende a sus deudores en la recepción del edificio. La habilidad de la inversora se resumía en una estrategia simple, pero efectiva. Compro cuando las cosas están a la baja y nadie las quiere. La mantengo hasta que suben de precio y la gente está ansiosa por comprar, bla, bla, bla. Y bueno, y esta vieja vivía como una mendiga y era millonaria. ¿Sabés lo que siento de esa gente? Que ahorran plata, pero no tiempo. Porque en esas maniobras de ahorrar, pierden tiempo y lo más valioso de la vida es el tiempo, no la plata. Mirá esto. Su hijo Edward... Mirá factos. Su hijo Edward sufrió una herida en la rodilla. Green lo llevó a un hospital público en Nueva York. El doctor le identificó y quiso cobrarle honorarios. Para algo era la mujer más rica del mundo en ese momento. Ella salió airada del recinto. ¿Cómo iba a gastar dinero por un simple rasguño del niño? Rasguño. Rasguño. Está con la salud, no. Decidió fingir como enfermera. Las precarias condiciones higiénicas de su hogar y su resistencia a llevarlo a una especialista complicaron la herida. Dos años pasaron con el muchacho sufriendo hasta que Green decidió pagar el médico. Ya era demasiado tarde. La lesión se infectó y a Edward le amputaron la pierna gangrenada. Es decir, por rata le cortaron una gamba a tu hijo. Hija de puta. ¿Qué? Sí. No puedo creerlo. Le estaba guardando herencia, pero no le guardó... La pierna. La pierna. No le cuidó la pierna. Ahí en el chat ponía un método de ahorro divertido que es dejar plata en bolsillos random. No. Entonces vos vas a vivir... Esa es linda. Es divertido, pero en ese poco... Pero a veces la pones a lavar la ropa random y decimos... Vos vas viviendo la vida, qué sé yo, y te va encontrando... Es como una felicidad que te das a futuro. Sí. Y que encontrás... Te ponés una capela, un jean y decís... Ah, mirá. Sí. Pasa a veces que de repente alguien compra un saco en una feria americana y tenía plata. Sí. También hay gente que se deja las deudas a futuro. Decís, es un problema del futuro. Lindo. Y bueno... Te vas y te sacás una tele 24 pulgadas. Digo, 24 chiquita. Eh, 80 pulgadas... 80 pulgadas... 80 es una cosa... Miren lo que me compré con mis ahorros. 80, te fuiste al carajo. 80 pulgadas y después decís... La pago en 24 cuotas es un problema del futuro. Yo me refiero a ver una tele, ¿vos sabés qué chiquita, qué grande? Porque me pasa con la grande que estoy así... Y con la chiquita me veo todo concentrado. El subtítulo, el foco, la luz, la fotografía. Cuando se me agranda tanto, me quedo flasheando capaz con una lámpara y no leo lo que dicen. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Juntó, juntó, juntó con todas las moneditas que iba encontrando por la calle. Si encontraba una fuente, ella metía sus patas en el agua para poder agarrar las monedas que los enamorados arrojaban. Y un día decidió romper ese chanchito y cumplir su sueño. El sueño de tener una televisión de 24 cuotas. ¡Qué humildad! Bueno, quería decir 24 cuotas. Hay animales que ahorran en la naturaleza. Tipo el canguro. Bueno, el canguro tiene su bolsa. Sí. Mirá, el perezoso es un caso paradigmático. Este animal caracterizado por sus calmados movimientos lo tiene todo estudiado. Puede que sea el último en llegar a los sitios, pero su lentitud garantiza su supervivencia. No es que vaya despacio, es que está ahorrando energía. Es que está precavido. Ahorra energía, es otro concepto. Viste que cuando dicen, puede jugar a su partido de fútbol, dicen, hay que regular. Yo no sé hacer eso. Yo corro como un gordo todo lo que puedo y después me muero. Yo soy más de ese estilo. Pero ponen, cuando Tommy tuvo la función con dos 20 podcasts, vos viniste de bajo. Y yo te dije, ¿qué te pasa, gordo? No, no, me estoy guardando de la energía para la noche. Y a la noche la rompió el gordo. Eso es de bajo igual, ¿eh? ¿O no? No, no, sé, no, no. Se metió una que no esperaba. Te sorprendo, gordito. Y sos, sos, le daré una caja de sorpresas. Sos una caja, sos una Pandora Box. Para lo bueno y con lo malo. Para lo bueno y con lo malo. La verdad que sí. Ah, pero ¿ustedes a veces se sorprende malamente? ¿Con vos? Sí, a diario. La hormiga. Si hay un animal que se ha convertido en un emblema del ahorro, es la hormiga. Es la protagonista de la fábula más popular sobre la necesidad de tener un plan de previsión. Bueno, la hormiga van juntando ojitos. La zofilia está mal, lo sabemos. Bueno. Si vos... Pero si tendrías que elegir un animal, ¿cuál elegirías? No, no, no. Es que no... ¿Cómo está usted en la cabeza? Para un momento de amor. No, me estás matando. Está mal. No hay respuesta correcta. Dale, gordo. ¿Cuál? La hormiga. No. Y bueno, porque gordi crees que podés con ella, claro. ¿Vos? ¿Tenemos que contestar? Dale, más o menos. No, no sé. ¿Y vos, gordo? Gallina. Yo siento que Marcos, un conejo. O una lieve. Ya dijimos que está más bien una fantasía. Mono. No, no, en serio. No, no, monos. Ay, la tierra y pensó. Mono. ¿Viste los Curry Bowls? ¿Los qué? Como que lo teníamos estudiado uno. Lo del culito rojo. Levantado. No quiero hablar de esto. Tipo culo rolinga. Chicos, no pueden hacer la denuncia por esto, creo. El mono rolinga. El mono rolinga. Sos una. Estoy saliendo con el mono rolinga. ¿Qué es lo que te va? Le presento. No, no. Baila la 25. Sáquen eso, sáquen eso. No, no, no. Chicos, le presento a mi novia el mono rolinga. Baila los gardelitos. Fuimos a un pool. Ayer fuimos a un pool. Eh, Pancho con lluvia de papa. No, esto está mal. El mandril. Esa. El cocodrilo Dante. Camina hacia adelante. Esa. Camina hacia atrás. Divertida. Los tiburones ahorran energía mientras surfean. Son capaces de ahorrar hasta un 15% de su energía. ¿Quiénes? Los tiburones. Bueno, tienen un concepto de ahorro. De sigilosos, aparte, hijos de puta. Que te agarran cuando no lo ves. Vos te vas a chapuzonear por la playa y de repente viene un tiburón, un fucking tiburón. Y que te agarra. Y el dedo del pie del meñique te agarra, empieza por el meñique, va hacia tu rodilla y te come la panoncha. El tiburón uruguayo... El tiburón uruguayo es un tiburón... Tenor cerda, blaca. ¿Volviste a ver tiburón de Spielberg? No. Si la ves ahora, genera otro efecto que hace 15 años. Te da como más ternura. ¿Sí? Como menos miedo. No sé si la vi. Como que... No sé si la vi alguna vez. Hay algo a veces del contexto, del paso del tiempo que hace que cosas que dan miedo ya no las den. Por ejemplo, con los cuentos de Edgar Allan Poe, la gente se asustaba mucho con la chica. Sí. Ah, 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 ah. Lecturas que asustan. Medio excitante, sí. Ah, ah. Ah, 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 ah. No empiecen, no empiecen. No somos un stream cualquiera acá. En serio. Lo digo en serio. Yo solo de una vez. ¿Vieron cuando estás leyendo a Edgar Allan Poe y te acabás todo? No, boludo. Ya sabes, fui a banana. A boliche de banana. Ay, empiezo a tranzar con uno, dos, besos, a cuatro, besos, a cinco, aparece el patólica. Me dice, no podés chaparte tanto, boludo. Salí de acá. Me sacan del boliche. ¿Qué hice? Le subí una story. ¿Qué preferís? ¿Que le dé Edgar Allan Poe o que te rompan el orto con un cono? Ay, me voy a responder eso. Bueno, dicen que cuando salió Tiburón eso estaba mucho la gente. Otra realidad, ¿no? Sí. No había internet y cosas. Fidel Castro, ¿sabés qué lectura hizo de la película? A ver. ¿Y el Castro? Me interesa mucho esto. No, es una locura. Es que, no, es una poruda igual. Pero es que el Tiburón era el capitalismo y era una amenaza que venía. Porque todavía no estaba tan asentado el capitalismo como ahora. Y fíjate, mirá lo obsesionado que estaba el loco también para ver en la película. Ese tiburón. Es el capitalismo. Es un tiburón yanqui. ¡Fuera! ¡Putas tiburones yanquis! Por eso no hay nada que hacer. Hay muchas... Las interpretaciones están muy atravesadas por lo que somos. Totalmente. Absoluble. Para mí el tiburón es ese tipo que te persigue por todos lados en el boliche. A ver, el tiburón lo que se le dice tiburón es el que te mete los dedos sin avisarte. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver. Seguimos en Dinero y Amor hasta las 9 aquí en Blender. En un ratito nomás la columna de Alex Cohen. Como todos los jueves, hoy hablando de la envidia. Algo que no da envidia es cuando llega la factura del gas, de la luz o del agua. Feo. Es un momento feo. Es un momento feo, es un momento que cada vez está más picante, la verdad. Pero... ¿Qué? Pero... Dime que hay una solución porque me muero. No sé si es una solución exactamente, pero a alguien en este país se le ocurrió hacer algo piola con esto. No, a ver. A ver, ¿quién, quién, quién? En Start tienen una gran idea. A ver. Hicieron que ese mal momento se transforme en un momento un poco mejor. Escucha. A ver. Lo que te vino de gas, luz o agua... Sí, que son como 30 mil pesos. Sí, o más en algunos casos. Sí, sí, sí. Y a mí más. Ellos... Soy muy abuelo. Lo transforman en un monto de descuento para Start. ¿Qué? O sea, si te vino 70 mil pesos de luz... Sí. Vas con la factura y te hacen un descuento de 70 mil pesos. No, tremendo, tremendo. Si te vino 30 lucas de gas, vas con la factura y te hacen un descuento. Aparte, hoy en día todos los descuentos son bienvenidos. Todos. Muy cool, muy cool. Además, eso, el momento en el que vos ves la factura, la llevas y te hacen un descuento del mismo monto. No, no, tremendo. Les aclaro que todas las reglas de esta promo están en www.start.com.ar, o sea, bases y condiciones. Vas ahí, te fijás todos cómo son las bases y condiciones, la letra chica de esta promoción. Y ahora sí, si me permiten, yo como gasto bastante... Me voy a ir a... Me voy a ir a Start a llevar mi factura de luz a ver si me hacen un buen descuento. Saben que en www.start.com.ar está el descuento y están todas las bases y condiciones para saber cómo es exactamente esta promo. Pero bueno, la gente de Start supo cómo convertir el aumento de luz, de gas y de agua en una promoción y en algo beneficioso para vos. Me encanta, así que aprovechen chicos, aprovechen. Apretar F5, aparte de para ver siempre, lo último. Lo último. ¿Qué hace esta señora acá? Señora con bigote, hay que... Pinta de... Como vos. Quiero a... Pero bien que esta señora con bigote te gusta. Qué bestia, loco, pará, dale. Dale. Somos dos lesbianas. Dicen que sos igual a Navaja Crimen así, y es verdad. Como un Navaja Crimen rubio. Es verdad. Quería contar... Pero aparte, pará, ese color de pelo le sienta bien a la tez de la piel, ¿entendés? Sí, queda bárbaro. Yo sería facaso, eh, facaso crimen. Facaso crimen. Por esto, por esto. Facaso... No, basta de mostrar esto todo el tiempo, bordo. 1996. No, qué, si tenías cuatro años. Cuatro de la tarde. Estás a nada que se te vea el pene. No, no, no lo... No lo lleves ahí porque lo puedes... No, 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 mi pene siempre, como siempre digo, pene blureado, ¿eh? Sí. Bueno, hacelo por mí. Sí. Son algunas actividades que necesito que me las hagan. Bien. Yo no las disfruto si las tengo que hacer yo. Es un listado de cosas de la vida que si las hace otro es un alivio, es mejor y que uno no las quiera hacer. Bien. Por eso, al concepto le pusimos, hacelo por mí. Bien. Es una tesis que voy a dar. A desarrollar. No interrumpas a la señora, Marco. Perdón, perdón, señora. Ah, Marco, estás a full. Perdón, señora, perdón. Tranquila, tranquila, puedes seguir, ¿sí? Es que me ponen un poco de... Tranquil, vos querés... El orto, pero bueno. No, pero pará, mil. ¿Por qué, gordo? Hay cosas más graves para ponerse del orto, señora. No, bueno, que me dicen que soy navaja con reflejo. Sí, es que te pareció bastante. Es un tipo lindo navaja. Es muy bonito navaja, yo estuve con navaja. Pero eso no lo hace lindo o feo. No. Lo hace que estuvo con vos. Y yo avalo a toda la gente. Valida. Bueno, dale, dale. Valado. Vamos. Bueno, un listado de cosas que son preferibles que no las hagan y no hacerlas uno. Sí. Todo esto iba a ser acompañado de muchas imágenes y iba a estar parado en el LED, pero... No se pudo. No se pudo. Pero es todo una apuesta. Perdón, perdón. ¿Qué apuesta? ¿De qué hablás? Una... Que hay una apuesta... Está como muy... A la defensiva. Está muy atacada, señora. Tranquila. Me da miedo. Relájese, señora, porque... Me da miedo que me dé un fracaso. Está muy enojada. Es que no... Reconocemos el motivo. Tranquila, tranquila. Me estabas halagando. No. Y entendí mal. No. Dijo que no se puede hacer lo de la pantalla porque están haciendo una apuesta del otro lado. Bueno. No era nada contra usted, señora. Claro, tranquilo. Bueno, perdón si soy de cáncer y siento mucho. Sí. Es el signo. Cosas que son mejores que hagan otro y no uno. Bien. Cosquillas. Sí. Sí, es lindo. Las cosquillas, yo cuando me las hago, la verdad, no las disfruto. No, es que no se sienten. Es que, a ver... No, ves, mirá, nadie se está cosquillando, ¿sí? No. Al que tengas a mano, en este sentido, si no tenés una pareja... Le dile al cosquero. Al de Proseur, que saque las manos ahí por ese prisma y que te haga cosquillas. Pero siempre hay alguien que te tiene que hacer cosquillas para que vos sientas lo que son las cosquillas. ¿Viste qué? Porque basta con, a veces, este individualismo que nos hace cosquillar solos y que no nos cosquillen. Cuando si el otro no nos da cosquillas, la verdad que la cosquilla sola no se puede hacer. Igual, viste que hay gente que no siente cosquillas. No, y hay gente que las sufre demasiado. Y para mí, depende quién te las haga, puede ser algo lindo o algo feo. Es que es este que te tortura. Si viene alguien, como que cree tener más confianza con vos de lo que de verdad tiene y te hace cosquillas... ¿Qué onda, Marco? Ya empiezo a... ¡Ay, salí! No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. Eso igual... Ah, salí, salí. Eso igual son unos... Sí, son piñas. No, 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 pero es esa gente que... Bueno, todo es... Sí, sí, no me toqué. No te conozco. Pero si es una situación más de... Bueno, a mí me pasaba... Mirá, yo era de disfrutar mucho el lavarme la cabeza solo. Sí. Porque era mejor el shampoo. Hasta que un día Gaby, un peluquero, me pegó una cepillada de cabeza brutal. Y ahí dije, no, las manos de Gabriel... Son las manos que quiero tener para toda la vida. La verdad es que el peluquero, cuando te lava la cabeza, es muy distinto a cómo la lava uno. Yo, si pudiera tener a Gaby en el baño de casa, cada dos días cuando me baño... Y sacarlo de un estante a Gaby... Aparece, me lava la cabeza y él se va. Es como yo quisiera bañar. Si me das, si me preguntás, un mundo ideal de baño. También pensá que Gaby está hace 40 años lavando cabeza todos los días. Sí, pero viste que lavan especial, es como que lavan así ellos, como que se leen... Hay otro placer... Bueno, ¿se acuerdan de la película de Robert Redford a Meryl Streep? No. La pegada de cabeza, ¿cómo se la lava? Sí, me acuerdo. ¿Se la lava? Sí, se la arreglaba. Así. Se la arreglaba. Sí. Sí. ¿Así se la lava? Me gusta que se comunique por la mano. ¿Vas a hacer todo el lavado? Es un lavado mimo. ¿Cómo es el gesto que hace McAllister cuando hace un gol? Hace así. Alexis McAllister. Sí. ¿Así es? Así me la lava el peluquero. Así me la lava el peluquero. Esto es muy de un futbolista que acaba de meter un gol y hace como... Sí, sí, como sobrado, está sobrado. Bueno, cosas que me hacen los demás que mejora que la haga yo mismo... Perdón, perdón, ¿te puedo meter un paréntesis ahí, señora? ¿Puedo? Mira ahí el lavado de cabello. Ah, esta es el lavado. Ah, esta es la clave. La de abajo es clave. No, 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 no. Es tremendo, boludo. Es tremendo. Y ahí se viene el pingüino loco que es clave. El baño de agua. Me parece... Me parece muy sexual. Es muy sexy, sí, sí. Es muy sexual. Muy sensual, porque sexual es una cosa, sensual es otra. No, es sexual también. Mirá esa cara. Ay, suave. ¿Pero qué le pasa, Marco? Me siento sucio. Ay, dale. Dijo, mirá esa cara, mirá esa cara. Qué, qué. Para escuchar, ¿sabes? Qué peluquero Robert Redd. Señora, ¿puedo? Bueno, pasaba una cosa cuando yo iba a la escuela de ocho horas y entonces después del almuerzo dormíamos una mini siesta en el banco, así. Sí. Y pasaba una maestra que nos tocaba el pelito a cada uno. No, 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 lindo, lindo. Ay, chicos, el pelo hacía esto. Sí. Y vos te dormías más cuando te tocan el pelo, es como una especie de relajación muy bonita. Son clave la yema de los dedos, el uso que hace quien va a ejecutar el lavado. Caricia de pelo es clave. Caricia de pelo es clave. Es noviazgo. Caricia de pelo es noviazgo. Ojo, porque las chicas que van a salir contigo te van a parecer... Estaba cariciada de pelo. No, 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 no es noviazgo, no es noviazgo. Dale. Rascarse. También es algo que prefiero que me rasquen a yo rascarme. Pero tipo los huevos. No, la espalda, por ejemplo. No, no, qué huevos. Los huevos justamente no, pero la espalda sí. ¿Rascá los huevos? La espalda... Si me rasca los huevos me lastimás. ¿Me rasca la vagina? La espalda... Son los huevos muy frágiles. Tiene mucho placer cuando el otro encuentra el punto. El punto G. Pero cuando no lo encuentras es una desesperación que uno siente que el otro es estúpido. No, bueno, pero encima abajo... Más abajo. Abajo, imbécil, no al costado. O sea, vos sentís que el otro es estúpido, pero cuando lo encuentras es un placer también. No, siempre es bueno como una vaca o como un oso gir contra la pared. Sí. Y vas contra la pared y ahí te van a rascar contra la pared. Sí. Es... La mejor manera de ser rascado es contra la pared. Cuando vos encontrás el punto, vos solo con tu mano, un punto que aparentemente no llegabas y hacés... Ah, gran placer. Y te mini empujás el brazo, es genial. Cosas que me gustan que me hagan, la recategorización del monotributo. Ay, sí. Todo lo que es clave fiscal. Trámites de... Franca, mejor que te lo hagan. Sí, mejor no saber. Bueno, la manicura, mejor que me la hagan. A mí me la hacía mi abuela, cuando yo era chico, me hacía pedicura. Mirá qué pedicura. Yo me tiraba en el sillón y mi abuela me cortaba las uñas, me sacaba los cositos. El limado de uñas, también. Estirar los gemelos, ¿viste cuando otro te lo estira? Cuando te juega la pelota, que alguien te hace así con la... Sí. Es muy distinto cuando te lo hacemos contra un árbol. ¿No me elongás? El elongado del otro. Bueno, a vos te gusta el hongo. Bueno, una comida. Se pone una peluca, se pone malo este tipo. Me gusta. ¿Qué pasa? Es el pelo de Snape, de los Simpson. Me gusta... Dice a esa persona que cocina para los demás, pero que no es que está a dos o tres horas. Estuvo tipo un fin de semana haciendo unas pastas. No sé por qué le lleva tanto tiempo. Sí. Pero cuando te lo cuenta, fue como que... No, me levanté a las cinco de la mañana. Es como que fue y vino a Mar del Plata el tiempo que se hacen unos fideos. Sí. Eso a mí me gusta mucho, que me lo hagan. Me agasaje. Yo no estoy para estar tres días con unos sorrentinos. Sí. No, pero a veces igual también llegás y te dicen, no, prendimos el fuego a las cuatro de la mañana, estamos haciendo un cordero a la cruz. Después uno siente también mucha presión por comer ese cordero. Nunca está tan rico. Nunca merece las diez. Por eso hay gente que fuma porro para que sí o sí mostrara al otro que tiene... Uh, boludo, qué rico. No es que está rico, sino que se le abrió el apetito más. Sí, sí. Me gusta mucho a mí que me hagan más que hacer, que me pelen la fruta. Cualquier tipo de fruta, pelamela. Sí. ¿Querés pelar banana? Banana. No podés estar... Ah, ahorita, dale, dale. No, pero... No dijeron de afuera. Te fuiste al baño. No, no, dijeron de afuera. Estamos hablando bien, dale. No, no. No podés ser tan vago para que te pelés la banana. Para una salud mejor y para una alimentación sana, es importante que esté pelada la fruta. Por eso yo prefiero pelar. Y a veces te ansioso. Yo te la... Me la amardo toda. Te digo algo, no sé pelar. Yo he llegado a comer kiwi sin pelar. De la paja que me da... No, sos un hijo de puta. Abrirlo. Con una cucharita. Por eso me gustan los hoteles. ¿Viste hoteles que ya viene pelada la cosa? Te pusiste fino, sí. Y me relaja que venga pelada la cosa, la cosa pelada. La cosa pelada. Yo te digo la verdad, una de las cosas de adulto que no sé hacer... ¿Es pelar? No sé pelar una manzana correctamente. Con un cuchillo, como se hace bien... Ah, mirá. Te saco media manzana. De repente vas a comer y tenés el carocito. Voy cortando así y de repente tengo una manzanita ahí. Bueno, pero igual hay frutas que son más ricas con cascara. De repente la pera, bien lavada la cascara, es un manjar. Ah, pero es para una vida sana siempre la pera mejor pelada, ¿eh? Riquísima. Muy rica. Yo prefiero siempre el gajo en el plato a que me lo pasen por la panza. Yo... ¿Qué quiere decir eso, gordo? Yo es que un día se me pasaba por la panza y lo quería decir. No, yo, digamos, el gajo de fruta, yo lo quiero en el plato. ¿Son chistes internos? Yo... Yo, entiendo que hay gente que le gusta que le pasen un gajo de durazno en la panza, pero yo... ¿Un gajo de durazno? Están mandando un mensaje. A ver, alguien. Yo, a mí me gusta en el plato. A mí, Tomás. No, que en esto de cosas que no gustan que los hagan, hay gente que te pasa frutas por la panza. Y yo la prefiero... ¿A vos te pasó eso? Yo la prefiero en el plato. Pero señora, ¿te pasó a vos eso? Señora, a usted le pasan el durazno por la panza. ¿Qué está diciendo? A mí, ¿esto? ¿Esto? No, basta de mostrar el fracaso, por favor. Lo hicieron con un pelapapa. Mirá que sos gracioso, señora, muy gracioso. Sí. Sí. Me gusta que me organice... ¿Viste a esa persona que te organiza el viaje? No me gusta. Yo prefiero que me resirven todo, que lo pague, todo. Más que yo estar todos los días, vemos qué excursión vos y todo. No, te saco a pasear yo. Si no vamos de viaje, yo te saco a pasear. Ah, qué tierno, Marquina. No me organice. Pero no te gusta que te diga alguien... Acá está la tarjeta de embarque. No, me gusta hacerlo a mí. Oh, bueno. Vos me hacés las cosas. Sí, dale. Cuando te haga hacer un viaje, te aviso. Dale. Yo te hago el check-in online. O sea, ¿te gusta organizar un viaje, Marcos? Sí, y siempre que me voy de viaje con alguien, soy... No, con la única persona que no es con mi amigo Iván, que él es como más organizado que yo y él se ocupa más. Pero si no, organizo yo. Bueno, me gusta que me traigan el mate a la cava con miel y jengibre. Ah, qué tierna. Qué lindo. O un café recién hecho. O sea, prefiero eso a yo levantarme a hacer el café. Qué tierna que está, señora, hoy. ¿Y Matecito no tomas, señora? Soy más de la miel y el jengibre. Ok. Si se le nota raro, porque la voz la tiene rota. Ah, pero eso... Es que el jengibre... Es que el jengibre... Eso por el pucho y la cerveza. Sí, sí. Es que el jengibre no se... Bueno, yo siento esto de que si lo hacen por el otro y no uno... Es como... ¿Te acordás la canción que decía abre la puerta para abrir a jugar? Sí. Siento eso. La que dice abre la puerta, tum, tum. No, 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 no. Abre la puerta. Arroz con leche. No, no, no. Me quiero casar. Me abre la puerta para salir a jugar es como otro que me está llevando a jugar. Que no es que yo abro la puerta para salir a jugar. Sí. Sino que otro me abre la puerta para salir a jugar. Lindo. Vamos cerrando, me quedan tres. Dale. Me decía, y me voy al baño, ¿eh? Porque estoy con una cacona. Y la señora, si no va a ser cacona, se constipa después, es fiero. Y ella no quiere. Apenas tiene las ganas de ya ir al baño. No, es que si la señora se aguanta, después capaz que hasta la semana que viene no caga. Yo también soy Lady Vaga. Sí. Te amamos, señora. Sí, yo estoy muy peor. Usted irrumpió mi vida de manera sorpresiva, yo no la esperaba. Pero aparte es una señora muy rara porque no fingió una voz. No, no. Es una señora muy parecida a Tomás. Es adorable. Y sí, igual quiero dejar sentado esto de que a mí la fruta en el plato y no en la panza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El gajo, el gajo, eso. Es espantosa esa imagen. ¿A vos en algún momento de la vida te pusieron un par de gajos en los pezones y se lo comieron? No, no, no. Nadie habla de pezones. Dije panza. Una panza no es un pezón hasta donde yo tengo. Pero vos estabas hablando, señora, usted estaba hablando de la fruta, algo re simple, y de repente salió con que yo la fruta la prefiero en la boca y no en la panza. Como una copa. En el plato, la puta madre. Mirá que lo dije 20 veces. Sí. Pero señora, perdón, perdón, perdón. Vale, señora, una vez por semana trabajo. Claro, porque si haces aclaración, yo no aclaro, no me cojo un perro porque no me he nombrado. Claro, exacto. O sea, ¿a usted le ha pasado que se han comido frutas en su cuerpo? Tipo una especie de ensalada de fruta en su torso. ¿Ha pasado eso? Por sí o por no. Sí. Ok. Tres cositas que me gustan que me hagan y que no hago yo. Masajito en el juanete. Sí. No me gusta a mí hacerlo, no siento lo mismo a cuando me lo vienen a hacer. ¿Prefiere, o sea, usted paga por eso? Yo pago, sí, un chico. Y un chico me viene por una plata. ¿Jóven o más veterano? De masajito en el juanete. ¿Jóven o veterano? Mercado pago. No, pero joven o veterano en chico. Bueno, si es chico, es joven. Claro. Bueno, había un cineasta en Rosario que dicen el Nene Molina, tiene 68 años y pesa como un sindicalista. Sí. En un momento ya el Nene Carrizo tenía 90. Sí. Hay que dejar de decirle el apodo. Y bueno, cuando... Pablito Aymar. Ya es un señor Pablo, un tío lo jugó hasta el suelo. El Libu Martínez un día va a tener 70 años. Y va a ser raro que le sigamos diciendo el Libu. El Libu, pero no suena chiquito el Libu. ¿Cómo no? Sí, es Dibu. No, para mí no. ¿No se veía Dibu en Uruguay? ¿Al arquero cuando atajó a penales? No, no, el dibujito Dibu. No, no. Germán Krauss. No, se veía Recreo, se veía Los Simpsons. No, Dibu era una novela argentina que actuó a Germán Krauss. ¿Es ese de Germán Krauss? No, no. No, ese es el Nene Molina. Una vez Germán Krauss contó en televisión... El cineasta Rosario. Una vez Germán Krauss contó en televisión que Dibu ganaba más que él. Mirá. Te juro. Bueno, yo conozco una amiga que todavía no le habían contado lo que... Bueno, Papá Noel y los Reyes Magos todos sabemos quiénes son. Sí. No lo digas. Pero a mi amiga todavía no le habían contado eso, lo de Papá Noel y los Reyes Magos. Y siendo chiquita la llevan a la grabación de Dibu. Sí. Y cuando va al estudio ve que Germán Krauss le hablaba al aire. Y ahí mira, mira todo y ahí se dio cuenta que Dibu son los padres. Sí. Antes que Papá Noel y los Reyes Magos. Dibu es ella. Dibu es... Es su imaginación y lo que hace con... Este es Germán Krauss y... No, no, porque el papá le decía, vamos a ver a Dibu, vamos a ver a Dibu. Claro. Por eso yo te digo, Dibu son los padres. Claro. Porque Papi me está cuenteando. Ahora, Papi es un... ¿Esto de qué año estamos hablando? Porque yo nací en el 98, chicos. Esa era... Capaz que en el 90. Dibu... Tiene filmes de los 90, 2000. Dibu era el mismo que Chovechita, es el mismo dibujo, ¿no? No, no, Chovechito es otro. El papá de Matías Martín es el autor de Chovechito. Y dicen que Chovechito está inspirado en Matías Martín. Sí, Sija, señora. Ah, ¿sí? Sí. Sija, señora. ¿En serio? Me gusta que esta sección Siga aparece, perdón, perdón. No, no, que Dibu era como Alf, ¿viste Alf? Sí, sí, sí. Bueno, argentino, dibujo animado. Me encanta. Sí, sigue apareciendo esta señora en este programa. Me gusta que se llame la sección Siga, señora. ¿Iruptó? ¿Qué? ¿Las señoras no eruptan? Nadie eruptará aire. Nadie eruptará aire, señora. Estoy con Eva con esto de que sos bastante machista. ¿Yo? Sí, vos sos muy machista. Muy machista. Muy machista, pero... Yo no me voy a permitir que cualquier señora venga a decirme machista en mi programa. Vos sos sororo solo con los tipos. ¿Qué dices? Bueno, espera. ¿Asiste? Cierro, cierro. Últimas dos cosas que me gustan que me hagan que yo no hago ni loco. Sí. Planchar ropa. No, yo no. Planchar ropa me gusta que me lo hagan y que ya venga sin arrugas. Sí, ni lo hago yo. Exacto. De hecho, si la tengo arrugada, no la toco. No, por supuesto que no. Perdón. Nuestra generación va a dejar de planchar para mí. En un par de años se dejan de vender planchas, a nadie le importa planchar la ropa, el basto. ¿Sabés qué es planchar lavadero? Yo lavo mi ropa en mi casa, pero no la plancho. Se nota. Mirá. Ya sé. Bueno, a mí el mismo chico que me hace el juanete me hace la... La plancha. ¿Cómo se llama? Y la fruta me la pone en el plato. ¿Por qué, Clara? Porque él entendió que la fruta yo no la quiero en la panza. Señora, ¿quién le puso una fruta en el cuerpo? Dígalo. Dígalo. Ya está, pero estamos acá en confianza. ¿Qué es esto? Dígalo. Dígalo. Voy a dar nombres. Díganselo. Bueno, para... Sí. Le plancho a los juanetes. Bueno, último. Sí. Y la última cosa que no me gusta hacer a mí ni que me gusta que hagan es funciones públicas. ¿Cómo funciones? Por ejemplo, un jefe de gabinete, un ministro. Claro, que si alguien se encargue de... Claro, yo no iría de presidente yo, menos lo que soy yo. ¿Voy a decirle algo? Yo no voy a un gabinete, yo no te agarro un ministerio ni loco. Usted tiene cara de diputada. ¿De diputada? Que no le gusta laburar. Usted tiene cara de diputada de la izquierda. Usted es Bill Maripol. Parecida. Hoy levantaron la mano y se aumentaron los sueldos. Los senadores. Levantaron la mano así y se aumentaron los sueldos. El lindo sería hacer eso acá, ¿no? Ah, eso es como si alguien lo propone y después se levanta la mano y ya está. Exacto. Y levantaron la mano y la dieron para adelante. ¿Usted está en contra, senadora? Levanta la mano si está en contra. No. No, no. Levanta la mano. Sería lindo estar en un lugar donde uno levanta la mano y se aumenta su propio sueldo. ¿Están para aumentarse el sueldo acá? Sí. A ver, a ver. Estamos, ¿no? Allá. Juega, no. Juega hasta contigo. Allá están todos. Allá también. ¿Están todos para aumentarse el sueldo? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, el final de esto es háganlo por mí. Son un montón de cosas. Sí. Y esto para mí es recibir la otredad. Gracias a esto también el otro existe para mí. Porque hace cosas que yo no quiero hacer y el justo son por mí. El otro existe porque hace cosas por mí. Exacto. Hermoso. Gracias. Hasta las nueve seguimos haciendo dinero y amor y lo hacemos por esta señora que no quiere laburar más. No tiene sed. Tampoco. Me salen los pelos. Vamos al aire. Bien, ahora vamos a hablar. Estamos las chicas pidiendo que no nos hagan esos planos tan cercanos. Tan cercanos. Los poros. Los poros a mí se me... Los pelos. Es una cosa horrorosa. Bien, gente. Gracias. 8 y 25 pasaditas. Hoy me regalaron una pulsera contra la envidia. ¿Y qué más te regalaron? Y justo Alex Cohen viene a hablar sobre la envidia, así que la vamos a aplaudir. ¡No lo digas! ¡Aquien lo habrá manifestado! Sí. ¿Por qué? ¿Quién te crees? ¿Por qué te la regalaron? ¿Te dijeron algo? No, en gelatina alguien trajo para todos porque estábamos en Gualichas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Me cortó la luz una vez. Ah, ok. No, pasaron un par de cosas, pero... Pasan cosas. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, yo feliz, la verdad. Me alegro. ¿Querés contarnos por qué? Porque me voy de viaje ahora el domingo. Ah, muy bien. Estoy feliz por eso. Bueno, ¿y después quién la va a reemplazar, Evita, acá? Es irreemplazable, Evita. Es imposible. Es tan irreplazable que van a venir como 20 personas. Sí, claro. Y me da mucha rabia porque va a venir una artista que a mí me gusta mucho el día que yo lo estoy. Julián Cartunz. No, pero no quemé cosas. Ah, Julián Cartunz. ¿Por qué lo decís? Son cosas que estamos armando. Puede ser, no sé. Todavía no está confirmado. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué se dice? Bueno. Vamos a la columna. Antes de ir a la columna les quería contar que el sábado hice un preguntas-respuestas en Instagram, no sé, soy medio torpe para hacer eso, preguntándole a las personas de qué querían que hablar acá y recibí muchísimas respuestas, muchas, 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 después no sé cómo se corta eso, bueno, ya está, ya está. No, porque fui anotando, porque una vez que les hablo entonces anoto y me gustó que muchos de los temas que sugirieron son los temas que yo tenía en mi lista, pues yo tengo mi lista de temas y la envidia era uno de los temas que se repitió, se repitió mucho el duelo, el tiempo, el amor, el desamor, bueno, tenemos para todo el año, así que bueno, voy a... Si hay temas... Me encanta. Sí. Una cosa que quiero decir que me preocupó un poco, que a veces me pedían temas que eran más bien para dar un seminario de tres meses, ¿no? Una columna de 20 minutos acá, así que no tomen tan en serio todo lo que digo acá. Es lindo que lo digas. El sentido de la vida, podríamos decir. Claro, no, no, eran cosas muy, qué sé yo, de la CAN, ¿no? O a menos que hables tres meses de un tema y... Claro, y hagamos como un curso. O vayan a la facultad también. Yo creo que es mejor, que es mejor ubicar las escenas, eso de verdad lo digo, ubicar las escenas, ¿no? Una columna en la radio no es lo mismo que un seminario que... ¿Vos das seminarios, Alex? Yo doy clases en la facultad. ¿Y si alguien, por ejemplo, no va a la facultad y quiere ir a un seminario? Doy un grupo de estudio. Ah, eso es lindo. Sí, es muy lindo. ¿Y está abierto ahora? No, no está abierto, están las mismas personas hace muchos años que estudiamos juntas. ¿Y te gustaría abrir uno? Yo, pero yo también estudio. ¿Y te gustaría abrir uno? Una vez por año hago, el año pasado hice uno. ¿Este año capaz se abre? Este año capaz, no creo, porque este año está un poco ocupado, pero todo puede ser. Obvio. Bueno. Bien. Envidia. ¿Cómo están? Envidia, gran tema. Gran tema, gran. Nos siente que es muy incómodo también hablarlo a veces. Sí, es incómodo, nos atraviesa absolutamente a todos y a todas las relaciones. A los celos, que hablamos la otra vez. Sí. Que es algo que uno no puede controlar qué hacer, es que sentirlo, pero sí puede controlar qué hacer. Exacto. Totalmente hay una diferencia, están emparentados, no empezamos de vuelta. Volvieron las pistolas. ¿Era con los celos lo de las pistolas? Bueno. Cagamos. Hoy también entonces. Si era con los celos, hoy me hubiera preparado mejor. Sí, de hecho están emparentados, ¿viste? Están cerca. Acuérdense, ¿son celos o es envidia? Hay una diferencia fundamental y es que los celos implicaban, no sé si se acuerdan, como una terceridad, porque tenía que ver con el deseo, la envidia es más dual, es uno a uno y es una diferencia enorme, porque la envidia es un sentimiento que nos agarra desprevenidos, porque uno puede decir, yo no soy envidioso, no, lo mismo, yo no soy celoso, yo no soy envidioso y de golpe te ves en un sentimiento que además es muy feo ese sentimiento, porque Lacan dice que te agarra en el cuerpo como un veneno y que te pones pálido, aunque uno no sea así, es algo muy horrible. Yo he silenciado a gente que por ahí no conozco y que me molesta que le vaya bien. Bueno. O sea, es rarísimo y la verdad es que no lo hablo con nadie, es como... Ahora lo estás hablando con como cuántas miles de personas. No, pero es mi miseria y qué hago. Dice que parece que estamos nosotros solos acá, pero no, mirá que hay mucha gente. Pero es mi miseria, es como de repente hay gente que me da bronca, que le vaya bien, entonces es que hago la silención, digo, no alimento esto. Porque está muy bien lo que ubica Evita, porque no es personal, porque puede ser respecto de alguien anónimo, de hecho muchas veces se produce con alguien anónimo, en el sentido de que alguien no conoce y que por supuesto le supone un montón de cosas. Pero la envidia no es solo que el otro tiene algo que vos querés, porque a veces incluso ni querés lo que el otro tiene, sino que no querés... Que a él le vaya bien. Eso, ¿no? ¿Hay algo de eso? ¿Eso es envidia? Es envidia, sí. Porque yo, o sea, lo asociaba más a eso que decías antes, ¿no? Como el sí o sí querer eso que el otro tiene. No, no necesariamente. También es como que no querés que... Incluso muchas veces si vos te pones a pensar, aunque sean atisbos de envidia, así, no tanto como Evita, sino un ratito decís, ay, ¿qué pasó? Pero supongamos que yo tengo un enemigo, ¿no? Entonces lo veo y digo, quiero que le vaya mal, pero yo no quiero su vida, quiero que le vaya mal. Bueno, pero porque le suponés, por eso, le suponés un goce que no querés que tenga. Claro. Independientemente si lo querés vos o no, no querés que el otro tenga ese goce que a su vez vos le suponés. Entiendo. Una satisfacción, un goce, no es solo una posesión de algo, no es solo una posesión de un bien o de algo que tiene o de una situación que vos querrías. Incluso a veces hay gente que no tiene nada que ver con uno, que es anónima y obviamente las redes sociales, como dijimos, son una vidriera permanente de darse a ver y de producir. Y de aparentemente pasarla bien todo el tiempo. Mirá que buena pregunta se hacen en el chat. Si es algo de mezcla con la admiración, la envidia. Bueno, es que mira, está muy bien eso, porque para mí la admiración es un tema que está muy emparentado y porque a veces el reverso de la admiración es la envidia. O es levantar a alguien al lugar de ídolo y después hacerlo caer y pisotearlo en el piso. O sea, puede que no sea envidia, pero sí que la admiración es un poco elevar a alguien a cierto lugar ideal y eso siempre es un poco peligroso, porque eso en algún momento cae. Pero vos no dirás, perdón, por ejemplo a tu pareja, a tus amigos. Yo soy un poco cauta con la admiración. Eso es lindo. Sí, porque uno puede decir así rápidamente, te admiro, yo admiro el talento de alguien, uno lo puede decir afectivamente, pero si uno se pone posta a pensar en la admiración, es un poco delicada la admiración, por esto que decimos, porque en cualquier momento que el otro trastabilla o que no va a parar al lugar donde uno lo espera, uno lo hace pelota. Es una mierda de repente. Es un reverso, ¿viste? Entonces la admiración, yo soy cauta. Es lindo eso. Sí, porque la admiración no deja de ser tipo, ah... No, como una cosa está jerárquica, se podría decir. Claro, claro, que uno mira para arriba, ¿no? Exacto, exacto. Ah, lo que hace, qué lindo, cómo sabe. Hay como tres ilusiones neuróticas, que es que el otro goza, que el otro sabe y que el otro, no me acuerdo qué. Ahora me lo acabo de olvidar. Son como ilusiones neuróticas, ¿en qué sentido? No es que el otro no sepa, pero uno le supone en la envidia no solo la posesión de un bien, no solo un goce, sino un ser completo, ¿no? Como una idea de consistencia, de que el otro no tiene agujeros, de que el otro es, ¿no? Como el ser así enorme. Y eso es lo que uno quiere taclear a veces, ¿no? Que el otro caiga de ese lugar. De alguna forma, uno envidia una versión idealizada del otro. Totalmente. Uno envidia al otro. Exacto. O sea, envidia la idea que uno tiene del otro. Sí, es lo que el otro muestra también. Visto, listo. O lo que, porque eso se ve en esas envidias a personas anónimas. Pero, por ejemplo, hay gente que envidia a sus amigos, o sea, existe eso, o a sus padres, o a sus hijos, o a sus hermanos, a gente que conoce y, sin embargo, le agarran ataques de envidia. Es común y no tiene que ver con que si uno es buena persona, mala persona, no es una cuestión moral para nada, sino un instante en el que uno supone que ahí hay un ser consistente y gozoso y cerrado y completo. Yo sé lo que la felicidad. Yo sé lo que la felicidad no. O sea, el ídolo, más allá de, digamos, uno podría decir, no sé, hay ídolos. Bueno, vos hiciste una columna de ídolos, se lo trae a que yo escuché. Hay ídolos que uno son, como si dijéramos, indiscutibles, ¿no? No sé, los que nombro Marcos, Maradona, este... Doña Petrona, que después fui a buscar el libro. Lo que digo es, si uno pone a su par en el lugar de ídolos su par, quiero decir, no, estos ídolos que ya están ahí, un amigo, ¿no? Y, ay, vos siempre podés todo, qué suerte que tenés vos. No, bueno, eso es una cagada en general, porque eso lo que trasunta es como eso, en el fondo hay un poco de envidia. Y de demanda, y si no cumple tu demanda... Y de demanda de que seas siempre el que yo quiero que seas. Por eso la lógica del ídolo. El ídolo, lo dijimos en función de la fantasía, creo, alguna vez. El ídolo funciona a la medida en que no esté humanizado. En cuanto se humaniza, ya no es más tu ídolo. Y la humanización pasa por eso, trastabilla. Y después ahí, yo noto mucho, en las redes sobre todo, gente que claramente está en el lugar de ídola, muy rápidamente está en ese lugar, porque las mismas personas lo pusieron ahí, ¿no? Porque el ídolo no se autopone en ese lugar. Bueno, hay gente que se pone en esa actitud, que de repente dice, hola gente, perdón, estuve medio desaparecido. No, bueno, es un corte. ¿Tenés 4.000 seguidores? No, bueno, eso es otra cosa, pero... No son pocos. Y si tuviera 200.000 también, es como que nadie se dio cuenta. Sí, sí, es verdad, estuve... Bueno, no, pero me perdí, chicos. No, que yo noto a veces, como uno lo puede seguir, el procedimiento por el cual levantan a alguien y al rato, al tiempo, lo bajan. Bueno, en Gran Hermano pasa mucho eso. Es muy loco, porque vos ves cómo lo subieron y vos decís, ¿para qué lo subís tanto? Si después se te va a caer encima en dos minutos. Y en este país pasó mucho, con Charlie, con Maradona, una banda. Sí, pero no sé si están muy caídos ellos. No, pero... No, no, pero tú... No, ahora, pero Maradona en los 90 era... Ah, bueno, sí. Era un blanco que cualquier gil pasaba y le tirábamos a un puñazo. Exacto, porque, viste, pero porque no se soporta que esté, como decía Evita, ahí arriba, porque el ídolo está ahí arriba, entonces lo quieren como bajar, ¿no? Famoso bajar de un ondazo. O cuando le dicen, bajate del pony, como si el otro se hubiera subido. Sí. Cuando a veces hay gente que no hace nada por estar ahí, simplemente lo suben. Bueno, oye... Hace su trabajo. Exacto. Por ejemplo. Sí, o a veces ni su trabajo, es como que se muestra en las redes, por ejemplo, en TikTok pasa mucho que de repente hubo tremenda movida en TikTok, la gente se empezó a mostrar, empezó a mostrar blogs de su vida y era gente que era un ser humano funcional, que se hacía el desayuno, mostraba cómo se hacía el desayuno, cómo se bañaba, qué outfit se ponía, y eso es un ídolo. Bueno, sí, uno puede decir que los ídolos de esta época en cualquier minuto. Pero por eso te digo, o sea, como que hay algo también de que después se cae eso y sí, y sí es un ser humano, o sea, y te lo está mostrando. Pero bueno, el asunto es ese, ¿no? Es como suponerle al otro más que lo que tiene, más que lo que hace, más que lo que uno le supone. Es, o sea, todo eso, pero que se sintetiza en que uno le supone una plenitud y la plenitud del ser, y la idea de que el deseo es realizable, que se puede satisfacer. Cuando en realidad el deseo no se puede satisfacer, nadie satisface el deseo, pero la idea de que yo le supongo al otro, entonces es, hago posible la ilusión de que el deseo se puede satisfacer. Y como el otro lo hizo, no me queda otra que arruinarle la vida al otro, porque entonces, para que sea posible para mí. Porque además la envidia tiene esta lógica ridícula, que es que suponer que lo que el otro tiene y a mí me falta, a mí me falta porque el otro lo tiene. Entonces también se arma esa, el otro tiene, vos podrías tener lo mismo o no. Como si no hubiese espacio para los dos de repente. Exacto, porque la lógica es el otro o yo. Todo el tiempo la lógica del otro o yo, que es una lógica, la lógica de la guerra, digamos, de la aniquilación del otro. De la competencia también. De la competencia. Y lo que produce la envidia es un sentimiento, por eso es una pasión triste. Están las pasiones alegres, las pasiones tristes. No vamos a hablar de Espinoza acá porque tendremos que hacer primero, porque no sé tanto y hay gente muy especialista en Espinoza. Es lindo ese concepto. Sí, la idea de pasión triste, que son esas pasiones que a uno lo dejan detenido. ¿No? Como así, quedás hipnotizado, fascinado con el otro y quedás totalmente impotentizado. No puedes hacer nada. Y además cualquier cosa que hagas desde ahí es producto de un error, digamos. Hay un librito muy hermoso, digo librito porque es chiquito, pero es muy potente, de Florencia Abadi, que se llama El sacrificio de Narciso. No sé dónde está la cama. Ay, yo sigo acá. Ahí, la cama ahí. Acá. Ahí va. Ahí va. Aquí está bien. Muy lindo libro. ¿Qué pasó? Yo le digo Duki al de cámara porque se parece a Duki y le digo. Duki que está muy bien que tiene la orden de no hacer un plano corto. Y acá dice, habla del narcisismo, habla del deseo, habla de los celos y habla de la envidia. Y de la envidia dice algo muy, muy preciso. Dice, lo propio de la envidia es la impotencia para la acción, la impotencia para realizar su deseo. La envidia es la marca de la diferencia que hace creer que alguien tiene lo que otro no tiene. Esa diferencia le otorga al envidiado, al envidiado, una posesión de lo absoluto. Uno le supone ese absoluto, que no existe, por eso es una ilusión neurótica. Se envidia para creer que existe ese absoluto, que el deseo puede satisfacerse plenamente. Sostiene la ilusión, protege al deseo y vela el carácter constitutivo de la falta. Me pasaba ahora, lo trabajé mucho en terapia y ya no me pasa. Pero me pasaba cuando empecé a trabajar en los medios, que era difícil para mí acceder a eso. Yo no tenía contactos ni nada. Entonces ibas teniendo como laburitos cada vez un poquito mejores. Y de repente te enterabas que alguien conseguía un trabajo y vos decías, ah, entró a la producción de tal y era como que te daba una envidia. Y me tardé mucho tiempo en que me deje de dar eso. Incluso después me seguía pasando con gente que conseguía cosas que eran como menores a lo que yo ya tenía. Y de repente tenía que racionalizar y decir, pará, estoy envidiendo cualquier cosa. Yo tengo algo que me gusta más que eso. Viste que no está en referencia a lo que uno tiene o no tiene. Claro. Es a suponer que otro logró una satisfacción o en ese caso un camino que a vos te costó más. Exacto. Y la idea de que a mí me cuesta todo, yo no tengo suerte o yo no tengo contactos y el otro sí. Y, bueno, todas esas cosas que se van rumiando y mascullando y masticando, ¿no? Porque es como una masticación. ¿Alguna pregunta? No, no, está muy bien. No, es como el otro tiene, era la tercera que no va. El otro goza. Claro. El otro sabe, el otro tiene. Son las tres como ilusiones neuróticas. Cuando decimos el otro no es que no hay otros que sepan, otros que tengan. Es que uno supone que ese tener, ese saber y ese gozar son absolutos. Y es que de repente como la felicidad, que es más felicidad que tu felicidad, eso te da más bronca. Pero de repente con algunas personas, porque es eso, tiene que ver un poco con, quizás consiguieron algo similar a vos, pero fue más fácil su recorrido, entre comillas, ¿no? Lo que uno considera más fácil. Sí, lo que uno considera. Exacto, porque nunca sabés en realidad. Nunca sabés y es inmedita. Nunca sabés si son felices tampoco. Y además la comparación es también una trampa tremenda, ¿no? Porque es una trampa tremenda, porque es una usina en la que uno mete lo que quiera ahí, porque uno, ¿no? Pero bueno, hay frases que uno detecta que son horribles, como por ejemplo, eso, vos, ah, vos tuviste suerte, que es una manera de tirar por la borda todo el laburo que hiciste para estar. De su estimar. De laburo, de años de laburo, de, no sé, de trabajo, de estudio, lo que sea, ¿no? Vos tuviste suerte. Esa es una frase horrible para mí. Cuando alguien te dice, no, lo que pasa es que vos tuviste suerte. Yo, en cambio, es una frase de chota. Bueno. Sí, de minimizar también todo tu esfuerzo, quizás tu recorrido. Exacto, porque nadie llega donde llega sin dificultad, a donde llega que sea, ¿no? No importa, no, no llegar a ningún lado en particular, digo, a donde sea que llega y que el otro quiere llegar ahí. Por eso, digamos, el origen de la envidia está en la mirada, ¿no? Por eso lo del mal de ojo. El mal de ojo de la envidia, si vos vas a Nápoles, por ejemplo, a Italia, está lleno de los cuernitos y cosas rojas porque creen mucho en el mal de ojo. El mal de ojo es eso. Y lo que dice Florencia Badi es, el carácter defectuoso de la visión envidiosa se constata en que idealiza y hasta delira. Es un mal de ojo en el sentido de que ves mal también, ¿no? Porque no estás viendo al otro. Ya que supone en el otro un goce imaginado por ella, se crea a sí misma la fantasía de que otro ha encontrado su objeto adecuado. Buenísimo. Es buenísimo. Bueno, esa cosa que uno va masticando también tiene consecuencias. O sea, no es una cuestión individual nada más, ¿no? Es una cuestión que tiene impacto en lo social. Primero porque uno después se relaciona con otros y cualquier relación es una relación social. Pero si uno lo magnifica un poco más, digamos, se puede pensar. Vos ayer le preguntabas a Cartoon algo del resentimiento, me acuerdo, de la gente rota. Sí. Hay una frase en la obra que es, no le pegues a un perro atado porque no sabes cuándo lo vas a encontrar suelto. Y vos dijiste que entonces te preguntabas si ciertos votantes de este... No, si ciertos actores de la política de hoy no son gente que ha sufrido mucho. Le han pegado mucho. Sí, sí. Sí. Entonces me quedé pensando en eso que dijeron ayer y me quedé pensando en el resentimiento. Porque en un momento se habló del resentimiento o yo lo leí en algún lado en relación a esto que vos dijiste. Y entonces lo que digo es que el resentimiento no es una cuestión que está emparentado con la envidia porque es a mascullar ese odio, ¿no? Porque es como que te agarra un veneno. No, es un veneno similar a los celos, te diría. Como un fuego, no sé, es como algo horrible. Es un fuego, sí, es un fuego. Es horrible. Nadie quiere, ¿no? Ser... Ni objeto de eso tampoco es lindo. Me interesa un concepto como muy popular con el que yo no estoy de acuerdo, pero me interesa que conversemos, que es el de la envidia sana. Lo traje, gracias. Parece que hubieras visto mis papeles. Que te haya leído. ¿Cómo? ¿Cómo están las pistolas? Estás como loco hoy. ¿Cómo no traje chalea con Tibalas? Estoy cansada de hablar... ¿Me tendría que poner...? ¿Me puedo...? Sí, Alex. Alex, por favor. Alex, compelé. Ay, por favor. Un momentazo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. ¿Cuál te gusta? Porque estoy hablando así, todas las notas. Acá hay plata, che. Sí, es para los ahorros de Evita. No, no. Buenas noches, chicos. Con respecto a la envidia, a mí me pasa algo, no sé si ya me sigue pasando, que me da por ahí mucha pena también a la vez. Porque me pasa algo con mi pareja, que yo en este momento capaz me encuentro con menos amistades, por no decir casi nulas amistades, y él tiene un montón de amigos. Entonces, por momentos, como que siempre tenía esa posibilidad de juntarse con tus amigos, qué sé yo, y me daba, como hoy yo lo puedo relacionar con la envidia, me da corto un poco de envidia, la verdad. Y esa envidia se transformaba en enojo hacia mí misma también, por el hecho de por qué, por qué tengo que sentir así, por qué me tengo que sentir así, o por qué no puedo tener amigos, ¿entendés? Como que transformaba esa envidia. Pero el caro perdía. Entonces, nada, me hacía mal. Explota, mirá lo que dice esa peluca. Alex, recién, mientras te ponías una peluca, te cuento lo que dice el mensaje. Sí, por favor, porque la manipulación de Evita me... No, no, estás bárbara. Viste algo de la de Siete un Dalmat, ¿sí? O viste... Siete un Dalmat. Cruela de Bill. Cruela de Bill, me encanta. O viste, ¿cómo se llama la de los espías? The Americans, la serie. Sí, me encanta esa serie. Es como ella. Es verdad que ella se pone peluca. Sí, bueno, escucha, decía el mensaje, una chica que contaba que ella está en un momento donde está con muy pocos amigos y su pareja está con muchos amigos. Sí. Y eso le generaba como cierta envidia, pero estábamos hablando antes de la envidia sana. No, sí, a la persona que dijo eso, le diría eso, que si uno queda capturado por la envidia, tampoco puede pensar... No, estás bárbara. Yo lo que diría... Voy a dar consejos y tips para no sentir envidia. Pueden comprar mi libro que va a salir la semana que viene. En mi libro les doy los tips. Compren el curso. Y el curso online, modalidad virtual, para los que viven en Europa en euros, los que vienen en dólares. Qué bien te queda. Traducción simultánea. Te queda increíble. Te queda increíble, Alex. Ojo, que capaz que no hay vuelta atrás. Capaz que no hay vuelta atrás. El curso tiene un regalo. Se volvió loca. Y ya no está más Ale. La peluca... Hay una nueva persona que no sabemos quién es. Es que yo hacía un personaje en Instagram. Ah, pero me vuelvo loca. Pero tuve que dejarlo porque viste que dijo Cartoon ayer que la realidad supera la parodia, que la parodia ya no alcanza. Bueno, resulta que se empezó a ofender gente porque creyó que yo estaba imitando a alguien en particular. Y yo no estaba imitando a nadie en particular. Estaba... Estabas actuando. Estabas cosas que... Jugando un poquito. Bueno, un día va a volver. Se llamaba Jenny Grandelbaum. Bueno. ¿Sorprendió? Sí, sorprendió. Claro. Piensan que yo me dedico a algo muy serio todo el día y a veces... Debes estar dando mucha envidia con ese... Me parece. ¿Cómo te queda el pelo? El pelo platinado natural es esto, ¿eh? Esto es natural. Bueno. No, la envidia sana está bien. Uno tiene envidia sana. Bueno. Uno no tiene malas intenciones. No puede ser que traigamos gente seria acá y se vuelva loca, loco. Sí, sí. Enloquecemos a los académicos. No hay límites. Sí. Envidia sana. ¿Qué? Envidia sana. Yo te digo que te readmiro y te juro que te lo digo. Te juro que te re envidio sanamente, Marcos. Que estás con esa gente siempre en la radio, que sos famos. Ahora que sos famoso, no me perdimos la columna. Ah, cuando nos encontramos en la calle. Opa, te está facturando. Perdimos la columna. Perdimos la columna. Te está facturando. Te está facturando. Nunca más traigo esta peluca. Te lo juro. ¿Cómo salimos? No, no sé. No, no sé. No, porque ahora tengo que recomendar un libro en serio. Bueno, vale. Esperen, esperen, esperen. Mirá la cámara. Cuando quieras ahora decirle, mirá la cámara. La seriedad no tiene por qué ser solemne. Está bien. Bien. No, eso, la envidia sana me parece que es como una ortopedia que uno pone para zafar. Claro. En realidad no hay sana. Pero tampoco es enferma necesariamente. No es ni sana ni enferma. Pero cuando uno dice te tengo envidia sana, ¿para qué aclaras? Claro. Bueno, puede ser que sea motora, por ejemplo, mi vecino está haciendo tomatitos y le está yendo re bien con los tomates. Y me da envidia, pero me pongo a hacer un árbol de mandarina y empiezo a dar mandarinas. Claro, eso es sano porque esto es alimentación sana. Gracias a la envidia es que no se puede. Pará, yo te quiero decir. No, pero pará, pará. ¿Cómo que no se puede? Vos siempre le tirás unos chistes, le decís cuánto cobra todo. Ahora que ya te descansas, te ponés como loco. ¿No te gusta que te interrumpan también? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés ser el protagonista otra vez? Eran ganas de ponerme peluca. Dale, dale, dale. Señora contra señora. Dale, dale. Dale, dale. Dos minutos, dale. Yo lo que te digo, yo particularmente tomá este consejo como de alguien que sabe. Yo te recomiendo que vayas al psicólogo. Porque no podés tolerar la frustración, no podés tolerar la frustración. No, no voy a pelear. Pero pará, ¿qué le respondís a esa señora que te está atacando? Voy a estar con peluca sin pelear. Pero te está atacando esta señora. Señora. Por favor, dígale algo. Por favor. Una manera de responder es no mirar las luces. Señora, ¿a usted la fruta le gusta en el plato? O en el cuerpo. No, pero ya la estás llevando. No, va a ser bueno. Bueno, la señora que acepte la regla del juego. No, está bien. La fruta como en el cuerpo. No, porque a mí hay muchas cosas. Como que te pongan dos gajos en los pezones. No, eso es que... Ah, no. No, eso no. Nadie hace eso. No. No, ¿en dónde? No, que a mí... No perdamos la forma porque va abajo de la peluca. Hay una lista como que... No, yo hoy contaba que me gusta que me hagan cosas, que hay cosas que no me gusta hacerlas por mí. Perfecto. Como rascarme cosquillas y la fruta me gusta que me la pelen. Sí. Y que me la pongan en el plato y no en el pupo. A mí... ¿En el pupo? Como a mí me gusta la fruta. Está bien. Por eso él dice, si a vos te gusta el plato. Sí. La fruta en el plato. Hay que ir cerrando el programa. Bueno, vamos cerrando el programa. Ahora voy a recomendar un libro porque, verá... Se quedó sacado. Bien. Volvió, volvió Alex. Volvió Alex. Y yo quedé con Pelú. Y yo quedé con Pelú. No, lo que quiero decir es que el resentimiento tiene una vertiente política, digamos. Y que eso no hay que perderlo de vista. Lo que estamos diciendo no es una cuestión individual, sino que tiene impacto político y social. Y entonces quiero recomendar este libro de esta psicoanalista y filósofa francesa que se llama Cynthia Fleury, de siglo XXI. Aquí yace la amargura. Es muy bueno el libro porque analiza justamente este modo de mascullar que después tiene consecuencias políticas y sociales. Te hago una última pregunta que la hizo el chat y me encomendaron esto. Con esto, si querés, cerramos marquitos. ¿Existe una vida sin envidia? Bueno, es una gran pregunta. Existe, y eso lo dice acá Cynthia Fleury y yo también siempre voy a decir lo mismo. Para mí, el lugar donde uno gasta esas cosas es en un análisis. Tremendo. Uno va gastando eso. Le va bajando el volumen, lo va gastando, hasta que uno deja de mirar al otro fascinado. Porque analizarse es también dejar de ver al otro y babearse, ¿viste? El otro tiene y yo no. Gracias, Alex. Gracias a usted. Estamos acá. Estamos acá. Gente, nosotros también dejamos acá este programa que ya se va. Se quedan con, hay algo ahí, con un especial espectacular que, como siempre, los últimos especiales tienen un despliegue fabuloso. El día... Yo le tengo envidia, por ejemplo, a Tomás Rebor le tengo envidia porque hacen unos despliegues y nosotros estamos con dos pelucas que traigo yo, hay que decirlo. Sí, es verdad. Pero bueno, ellos tienen a la negra negra que una vez al mes labura y hoy le tocó. ¿Cómo que tal? Amigos, y el Chano Scarpatti que es el verdadero director de esta cuestión. Gente, nos vemos mañana. Se quedan con, hay algo ahí. Nosotros mañana viernes volvemos a encontrarnos a las 7 de la tarde. Chau, 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 chau.